Y que tal, aquí estamos en directo en este juego llamado Hit, un Early Access, como ya sabéis, era un juego que en su día estuvimos haciendo un Homestead, que es el modo survival por tu cuenta. Y ahora quiero probar el modo este, que supongo es un poco más historia, cogiendo un papel online, ya entiendo, pues no, no me interesa, tengo que mirar a ver si hay gente jugando, pero... Pensaba que era el modo de eso, pues no era el modo de historia, pues entonces seguimos en Homestead, a ver si esta vez no peta el juego. Manual save, vale. Petó al poco de empezar a jugar, como aquí dice, creo que hay tiempo de probar mucha cosa. Ahora ve lo que tarda en cargar. Modo online no hubiera estado guapo probarlo, pero claro, tiene que ser con un servidor donde hayan españoles, si no, me volvería loco. A ver. Debería de cargar, me tarda menos en cargar. Porque no tiene que hacer el mundo, ya está hecho. Cargando América, pone ahí abajo, donde estoy yo, no se ve. Vale, perfecto. Estábamos mirando a ver si podemos hacer una plantación. Cambiar los datos, porque va a jugar en modo hit, pero va a jugar en modo... El otro, como se llame, no me acuerdo. El Homestead. Pues lo voy a cambiar en la descripción de Twitch. Me queda un poco aún, eh, para recargar. Mira por dónde va. Esperemos que esta vez no pete. Si vuelve a petar ya... Creo que le van a dar un poquito para el saquete de juego. La musiquita, ping, ping, ping. Eso me pasa por no probar lo del online. Lo hubiera probado, hubiera dicho, esto no vale. Y directamente hubiera cargado partida, pero bueno. Ya nos falta mucho. Toma publicidad. Este no sé ni cómo lo tengo configurado para que salga la publicidad ahí. Es verdad, el problema es que la última vez se me quedó pillado el ordenador. Lo ilusión. A miresión. esto le cuesta de cargar vamos a ver si aprendemos a hacer plantaciones al menos y conseguimos agua también que creo que me quedo como bugeado lo del agua pero que la versión final del juego arreglen esto de los tipos de carga no, ya escucho el tren, va, ya estamos casi dentro se ha vuelto a empezar la barra, trampa ahí estamos bien, bien, bien lo del agua quizás se haya arreglado que va, seguimos teniendo esto aquí a ver, el 8 el 8 teóricamente left click to ding a ver oi, lo voy a asalto esto que es para sacar agua, si no water hold open 660 ¿cómo puedo llenar yo esto? no, es que no hay manera voy a morir de sed otra vez a ver a ver a ver 19 costillas Comida bien El problema es el maldito agua, tío Este de aquí Que se quedó buqueado aquí dentro Es que no hay manera de pillarle el punto La antorcha no Para regar Debería haber algún sitio Donde poder llenar La cantimplora de agua, ¿no? No tengo muy claro Creo que por aquí hay un Un riachuelo Eso es agua, creo Buah, me voy a ir de ese En cero coma No es agua No es como una especie De plantación ¿Y dónde consigo yo? ¿Agua? ¿Dónde estoy? Vale, tengo que ir justo Al lado contrario Hacia allí ¿Verdad? Correcto Se me ha llenado La barra de agua Se está llenando Lo del agua ¿O cómo funciona esto? No ¿Y por qué tengo mil pavos Ahora si el otro día Tenía 500 Anda El agua se ha rellenado Y no sé ni cómo ¿Y por qué tengo banderas Mías? No tengo muy claro Esto ya Vale Vale, Riachuelo a la vista Collect Water Sí, pero dónde No entiendo, está recolectando agua, pero no sé dónde Ups Vale, parece que ha llenado eso Con el cubo, indioto Saca el cubo No entiendo, no entiendo No entiendo nada Creo que acabo de perder todo el agua que llevaba en el cubo ¿Verdad? ¿Dónde he hecho esta mi casa? Me he perdido Pero para que mi bandera me indicara el camino Ay, que poco entiendo yo esto Quiero coger esto y meterlo en el cubo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo que no me deja? Vale, oye, es que te diga Vamos a ver Reparar, construir Perfecto, lo acabo de destruir todo Acabo de cargar la mesa de trabajo Vamos a ver Gracias, verdad No sé qué estoy haciendo Y lo que he destruido ¿Lo tengo en algún lado? Vale, lo he destruido y punto, pelota Vaya liada No entiendo la construcción No entiendo nada No entiendo que me he cargado la mesa de construcción que estaba aquí Anda, mira Cotton y tabaco No me deja construir, vale Camas Mesas, digo Por bench 100 de madera Vale, vale Voy a reparar El agravio Bueno Necesito madera ¿Cuál es mi hacha? Y con mi hacha Un pico, ¿no? Anda A la porra ¿O no? Bueno, gastaremos energía hasta la noche Uy, el ruido del árbol Ha sonado como tarde, ¿no? Esto me da palos Necesito madera Aquí voy a poner un árbol más grande Este Para los que quieras Pero yo quiero madera Mucha, de hecho Voy a construir algo que no tendría que haber destruido nunca He gastado 10 dólares Y no sé ni cómo Vámonos Vale, necesito aprender a Construir el suelo otra vez De hecho Podría cargar partida No, no tengo opción ¿No es una forma de construir más rápida? Estructuras Voy a hacer flechas Un arco Vale, pero quiero hacer ¿Cómo hago suelos? Building Planner El 6 Amigo Aquí quiero construir un suelo ¿Cómo se hace? Un ramparts No me da la opción Y no sé por qué Estos son techos, ¿no? Paredes Ni idea No lo veo Necesito entonces Quita esto El world branch Preparé el branch Número 9 Ahí Uy, es de noche La antorcha La antorcha la puedo Colocar No Solo es para iluminar Vale, entonces en el world branch Puedo hacer Quiero decir que más cosas Pero tampoco te creas tú Hay que seguir desbloqueando cosas Vale Esto es para comer Esto es para comer luego Hey 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 Giblets Estos son De momento lo dejaremos ahí Y el algodón Y no sé qué más Era lo que necesitaba Para hacer esto Tobacco Leaves Ahora que ¿Dónde mi leches está? Fibra Grass Tobacco Leaves ¿Por qué no puedo hacer? Es de noche Lo sé Haga dormir No quería dormir Porque tarda mucho en cargar Pero bueno ¿Eso por qué no gasto ahora dinero? Supongo que llegar al momento que sí Esto es lo malo del juego Últimamente no sé si me quedo pillado aquí Vale Tiene hambre y sed El hambre teóricamente Lo solucionamos así No sé No sé Sí que es más complicado Porque no acabo de pillar No sé No sé Open No me sale A ver ¿Dónde está? El baño El baño Y el baño También me lo he cargado Ahí Toma Toma Lleva fuerte Dos regalitos Dos regalitos ya Ahora hay que seguir subiendo de nivel Así que lo suyo supongo que será Ir consiguiendo materiales Nunca está de más en estos juegos Ya mismo subo de nivel Si no me queda claro Es que necesito Para hacer el Los cigarrillos No me sale la opción de craftear Y tengo los ingredientes Ahora Esto es sobrecargado A ver Vale Ya no voy sobrecargado Aquí no me sale la opción De craftear A ver Me lo marca como accesorio Quizás que se tiene que hacer En algún sitio específico Pero no No lo acabo de ver Madera Madera O lo que sea Vale Vale Carabon 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 Para cocinar Hasta ahí estamos de acuerdo Ventana Yo no quiero hacer estas cosas Esto es una estructura Yo lo que quiero hacer Armas Water skin Can fire Pie de piedra Aquí hay más cosas Esto, esto quiero yo Timber y iron ingot Si claro Craftman branch Put stick Iron ore Sticks Uy He robado algo De tierra federal No sabía yo Eso que podía robar Tío Y iron ore Un derecho Tengo un montón De sticks Madera Lo que me sigue faltando Aunque creo que tengo que aprender Todas estas cosas Craftman bench Vale Entonces Venimos aquí Esto no vale para nada Esto no vale para nada Tienes los objetos necesarios Para Aprender no sé qué Vale Nada Por aquí Necesito ahora Más De esto ¿Cómo se llama? Clay Clay Madera Clay Madera Creo que son las cosas Más importantes Cobre También tenía encima Yo, ¿verdad? No sé No sé por qué Me he ido para allá Si tenía que darle Aquí Venga Ahora la torre Recir Necesito madera Uy Que cubo no Vale Necesito no salirme De mis tierras Tendría que plantar O replantar Objetos Voy a replantar Árboles Tendría que haber Alguna opción De llenar Esto Esto va subiendo El agua Parece que me da La sensación De que sí Me dice Que se puede llenar Pero no lo llena Tendría que haber Pero está vacío No hacemos nada Vale Vale Debería aprender A hacer una pala Para hacer clay Y la tierra Arada Debería de llenarse Con Ábrete Semilla de zanahoria Semilla de zanahoria Semilla de potato Semilla de Mixed Ahora vamos a ir probando A ver Cómo funciona esto El tema El tema azada Es el 4 Amor Ahora empiezo a estar cansado A ver Y si ahora elegimos el 9 Podemos plantar 3x2 1x1 Pitas, pitas Pitas, pitas Eso no me lo esperaba Madre mía Estamos hechos una mierda Uy, me he dejado uno por picar Voy a desmayar Llega a la cama, por favor Bueno Es temprano, pero es que estamos reventados A ver cuánto tardan que hacer esto A lo mejor es realista Y luego necesitas Un tiempo real Sabemos que estamos en primavera Vale, hombre Estamos esperando ya de lluvia Bueno, no viene bien A ver si se riega los cultivos A ver De hecho Pisao Esto ¿Va a ser un 3x2? No No Vale Vale Ahora que Ahora que Ahora a ver ¿Puedo llenar esto o no puedo? No sé No entiendo Te juro que algún día Ya lo entenderé Pero hoy No va a ser ese día Vale ¿Qué le pasa a este señor? Oye, macho ¿Qué? ¿Qué? Está buqueadísimo Todo 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 aquí puedo comprar cosas vale, necesito munición esto es otra cosa un mosquetón y una escopeta la orden es demasiado cara pero no tenía ya hace un momento 1000 tenemos 490 no entiendo por qué pone 990 ahí arriba bueno copiar el rifle monitorea munición de dónde está quedan 100 pavos 18 minutos para recibir bueno, pues nada esperaremos a recibir nuestra pistolita mientras tanto vamos a ver qué podemos aprender con los materiales que tenemos tenemos un montón de cosas pero nunca sé qué aprender vale clay ¿cómo conseguimos clay? no tengo ni idea debería aprender a hacerme una pala ¿verdad? madera piedra y fibra a ver tenemos madera piedra y fibra aquí va de vuelta más tonta a ver madera sí voy a pillar más madera ¿dónde está? la piedra la piedra no sé si tengo mi fibra solo tengo 9 voy a conseguir más y mi piedra o puede ser que no tenga piedra esto es la piedra ¿no? me da un poquito yo soy piedra pero no me va a costar nada conseguir toda la piedra no me acuerdo cuánto era pero bueno tengo 25 ya estos no son mis terrenos así que puedo picar sin problema vale estamos reventados vámonos anda que la plantación macho voy a estar más bugueada ¿por qué vais para acá? es aquí la pala ¿qué me falta? 30 de fibra tengo un problema esto me da hey más hey ¿cómo consigo la fibra ¿cómo consigo la fibra yo? voy a dormir otra vez tobacco leaves tobacco leaves así me da césped no me da lo que yo quiero a dormirla a dormirla ya veremos si podemos hacer algo no me da césped no me da césped guardado me pone nervioso a ver a ver a ver no me da césped 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 ¿Venta como que lo he hecho dentro? Sí Bueno O mejor Vale, tenemos una pistola Pero necesito munición Cuatro peniques Qué asco Vale, estamos intentando averiguar Cómo conseguir clay Mira, aquí esto se ha arreglado al menos Plantación tiene mejor pinta ya Esto para qué era? Un poquito fibra, tío Un poquito fibra, tío Sigo sin saber cómo conseguir la fibra, tío Esto me da hey ¿Y qué me da? Fibra, tío Mejor talando un árbol Me daba fibra Sulfuro de este asqueroso Tiene que haber alguna forma de hacer fibra con el hey O algo así También Chau Más Más Chau Más Está claro que yo he conseguido fibra De alguna forma Porque tengo algo de fibra en casa Vale Blueprints Esto estamos de acuerdo Pero si yo quiero aprender a hacer cosas ¿Cómo lo hago? Está claro que aquí no Willow Stick Una arma bastante penosa Craftman Bench Vale, ya empezamos Craftman Y el laboratorio Más madera necesito Qué asco 8 de fibra Tío A ver Qué puedo recuperar de aquí 10 de fibra 10 de fibra Así como hacerlo Para aprender a hacer todas estas cosas Un par de mesas Un par de mesas Armería Vale Laboratorio Laboratorio 80 de madera Y 6 de copper ore A ver Qué tenemos de madera Por aquí Copper ore No sé No sé No sé yo Mira Mira me falta Mira me falta madera El Warbench es el que tengo Así que nada El Craftman Bench Este es uno Para hacer el furniture No Este Tampoco me interesa Trabajos en hierro Que necesito hacerla Necesito hacer la De eso La pala Ahora le he liado un poco He guardado cosas de más Uy Ya ves Ha liado cachísimo Vale No hombre El pico Lazada Vale La comida iba aquí Esto para pegar Y esto para arreglar Y la antorcha Me la voy a llevar encima Por si acaso Vale Necesito conseguir Fibra ¿Cómo consigo La maldita fibra Tío? Stick No sé qué Y cómo replanto Los árboles Fit Fit Tutame Hola Ahí va Por algún motivo Me ha mordido Y me mató Guay Bueno El lobo Era evidente Que me iba a morder Pero como me ponía Lo de tamear Si le daba de comer Ya había intentado Darle comida A la que tenía yo Vaya liada Poder recuperar Mis cosas ¿Dónde he muerto? No 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 puedo recuperar las cosas Pues si, pues una vez muere Una vez muerto se acaba la rabia Vamos si me tengo que empezar de cero Y a craftearlo todo Estamos apañados Ah, lo que tengo aquí Un atillo Ah si, osea me dan un atillo para Que viva con esto Porque ahora soy un Soy un sin techo Y voy en gallumbos Pues vaya fallo, ¿no? Tendría que construirlo todo desde cero Y va a ser que no voy a intentarlo Porque no acabo de entender el juego Cómo funciona Como para estar perdiendo el tiempo Esto necesita fuego Pues nada, voy a dejar el juego por aquí Llevo una horita Hemos visto que hay que morir Nunca buena idea Este juego Faltan muchas cosas por Por matizar en el Hay que hacer una especie de tutorial O algo así Faltaría Porque si no Que uno se vuelve loco Aquí sin saber qué hacer Así que nada Dejaremos el juego por aquí Ya sabéis Dale like Suscribíos Y seguidme en Twitch Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!